La cantante Valeria Lynch sufrió un robo en su casa de Boulogne. Se llevaron una suma importante de dinero. Lo curioso del caso es que no entraron ladrones a su domicilio. Veníamos desde Mar del Plata con una cantidad de dinero de mis escuelas para depositar, para hacer algunos pagos. Eran 60 mil pesos, era mucha plata. Llego a mi casa a las 2 de la tarde con mi manager, con Ebe, que es mi mano derecha y mi persona de confianza de hace 30 años. Llego y me voy a duchar, así como llego. Entonces me dice Ebe, pongo la plata en tu cartera. Bueno, bárbaro, poneme la plata en la cartera. Salgo de la ducha, la cartera mía estaba en mi cuarto arriba de mi cama. Me voy, comemos, almorzamos y digo, bueno, vamos. Yo no miré, la verdad, porque le tengo una plenísima confianza a Ebe. Entonces pongo mi cartera conmigo, nos vamos. En medio de la Panamericana abro mi cartera y digo, no está. Llamo a mi casa, que había dos empleadas en mi casa, una que estaba con mi mamá y la otra empleada, que es la que se encarga de, una cuida a mi mamá y la otra se encarga de estar por toda la casa limpiando la casa. ¿Hace mucho tiempo? Tres años, con una de las empleadas, cuando está empleada, tres años. Entonces le digo, Maribel, me falta plata. No puede ser, señora, no, acá no hay nada. Bueno, empezamos a buscar por todos lados y no apareció. Entonces lo que hice fue lo que corresponde, llamar al 911, que quiero destacar, que vinieron en un segundo, estuvieron conmigo todo el día requisando, la gente de brigada, los comisarios, los policías. La verdad que estuvieron conmigo todo el tiempo tratando de averiguar y de investigar a ver qué estaba pasando.